Semanas atrás, en una sesión del Consejo Municipal de Pérez Celedón, se hizo una exposición sobre el trabajo social que se hace en la municipalidad y se dieron detalles específicos sobre la Oficina del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, que comenzó a funcionar en este 2023. Tras la exposición, los integrantes de la Comisión del Consejo Municipal, que tiene a cargo estos temas, presentó un dictamen con el fin de que se le asigne un presupuesto específico a esta oficina. Sin embargo, fue rechazado al solo recibir los cuatro votos de oposición y los cinco en contra del Partido Unidad Social Cristiana. Nosotros en la Comad, un tanto preocupados por la presentación que nos hizo doña Lucrecia en este Consejo Municipal y los informes que nos envían doña Lucrecia y la señora coordinadora de la Oficina de Adulto Mayor y Discapacidad, que fue abierta este año, por cierto, muy preocupados porque sentimos que la oficina no está cumpliendo sus objetivos. En realidad, lo que la ley dice es que se debe de atender a la población y ese es el espíritu de esa oficina, darle la atención merecida a las personas adultas mayor y con discapacidad. Los regidores de oposición criticaron que la oficina no maneje su propio presupuesto. Y que no tenga un presupuesto, y la ley también dice de dónde se le asigna el presupuesto, del 0.5% de lo que se le entrega con APDIS. Y que la oficina no tenga su propio presupuesto, pues es muy lamentable, puesto que no puede generar por sí sola el trabajo y los proyectos dirigidos a esa población. Sabemos que hacen muchas cosas, sí, sí hacen muchas cosas, pero no están exactamente atendiendo a la población para la cual fue creada. Así es que nosotros pedimos que no se meta en esa olla común, que la metieron, ¿verdad? Así, con todo, y que el presupuesto sea manejado por una gran oficina y que a ellos les den, no sé, no se sabe ni cuántos se les da. De verdad que necesitamos que esa oficina comience a tener presencia y comience a liderar sus metas, sus proyectos para la población a la cual fue designada. No es posible que una oficina municipal no tenga presupuesto. Entonces, ahí lo que son las mujeres, las personas con discapacidad, no tienen chance de que se concreten los proyectos, que debería tener una oficina de esa importancia. Recién se modificó el código municipal, inclusive para que la municipalidad pudiera ayudar con viviendas a las personas que tenían alguna necesidad. Y no es posible que esa municipalidad no atienda a las personas que tienen más vulnerabilidad en el cantón, que son las personas con discapacidad y también las mujeres. Ya vemos cómo tenemos serios problemas de género en el cantón y en el país, la violencia y demás, pero nos encontramos una oficina, en este caso, sin presupuesto, aun cuando la ley le permite contar con presupuesto. No sé, me parece que vamos mal así. Y entonces, motivarlos a que apoyemos ese dictamen. La comisión seguirá apoyando en diferentes áreas a esta población. Más información.